¡Suscríbete al canal! Si tenemos este trato, más empresarios van a confiar en nuestro negocio Es que necesitamos dinero, no hemos comido ¿Quieren sacar más dinero? ¿Son policías? ¿A quién consiguieron? Son unos vagos, unos raterillos dedos de bolsas y carteras Están muy contentos con la entrega tiempo y completa Sí, ya veo que han levantado esto bastante bien ¿Qué cree? Acaban de cerrar contrato con Roberto Prado Perfecto Llama a Toño y a Chepe y diles que cambiamos de planes Les vamos a dar una asustadita Más vale que estos vagos no la rieguen Porque si no, el jefe nos va a eliminar a nosotros Comandante, no encontramos nada que nos pueda servir de evidencia Dime, ¿cómo va todo? ¿Cómo te tratan? Papá, ya no estoy en la secundaria En unos días tenemos la mercancía ¡Qué felicidad, papá! Entonces hay que empezar a organizar el estreno ¡Ey! ¿Ustedes qué hacen aquí? Necesita revisar A ver si no falta nada más para hacer un reporte ¿Otro reporte? ¿Y luego qué? Necesitamos la descripción de ellos Para poderlos ubicar Y así poderlos arrestar Es para ustedes Espero sea suficiente En realidad no ¿Qué estás diciendo, cabrón? Encontramos otra empresa, pero con otro nombre Sí, efectivamente Los socios eran Juan Armenta, Alonso Calderón Y Benjamín Ruelas Tu mercancía va a llegar a tiempo Yo confío en ustedes ¿Y qué hay de los policías? El jefe dijo que siguiéramos a este Este es el plan Pero una cosa ¿Ustedes no tienen enemigos? Estos cabrones van a pagar muy caro el tiempo que estuve en la cárcel Tres de los secuestradores tenían las características de los asaltantes Pero ya investigamos y investigamos Y siempre caemos en lo mismo Volvamos con Benjamín Ruelas Creo que no nos ha dicho todo lo que sabe ¿Con quién hablamos allá afuera? ¿Con unos conocidos? Ay, cabrones Y para eso les pago ¿Qué nos puede decir usted de Juan Armenta y Alonso Calderón? Fuimos socios y amigos hace un tiempo ¿Por qué? Mire, los ataques han sido en contra de ellos Y en la investigación, ahí salió su nombre ¿Qué te pasa, Roberto? Ayer secuestraron a mi hija Esperamos en el rancho La Mirada, hoy a las cuatro ¿Traes el dinero? Si no, ya sabes Aquí están las armas Esto no se preocupe Todo va a salir Dímelo, dímelo ¡Vamos! ¡Agricé! 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 Gracias por ver el video.